Hola que tal como estan VIP Guess Habla el VWGT CrosService Y aqui estamos Les voy a dar un poco de como reemplazar las bujías Viene siendo un 2014 8.7 Que son los requisitos Que es lo que tenemos que hacer y con mucho cuidado Asi que pay attention Pero ya saben esos que me estan viendo ahorita En este video pre editado Si no se han suscrito Que esperan Es totalmente gratis Ya saben Aqui pueden hacer preguntas Cuando estamos en vivo pueden hacer preguntas y les contestamos en vivo Asi que Se pone muy interesante Si quieren Aprender un poquito mas de mecánica Y si les apasiona los motores Y la mecánica pues ya lo saben Ahi les va Tips Acá arriba va lo que es el múltiple de admisión El múltiple de admisión Lleva aproximadamente 7 tornillos Las mangueras Hay que quitarlas Ahi les va Tips De como quitar las mangueras Esto que ven aqui Fíjense como se mueve con mis dedos Es nomas un leve Los haces para tras Los haces para tras Si es todo Este otro Era el mas dificil Este lo empujas para Ahí donde estan mis dedos Lo vas a hacer para dentro Para dentro Y lo empujas para que salga como se vea este Es todo Es todo Las otras mangueras Esas nomas las quitas Con mucho cuidado De no quebrar nada Ok Entonces el múltiple de admisión viene siendo este Aquí esta volteado Otra cosa muy importante Cuando cambiamos las bujías Este empaque Hay que cambiarlo nuevo Porque este aparentemente se ve bueno Pero ya no esta igual de flexible Por el calor Pierde flexibilidad Y no cuesta mucho En realidad Porque si es trabajo lo que vamos a hacer Pues de una vez se lo cambiamos Empaque nuevo Ok Este es el múltiple de admisión La parte de arriba Porque tiene parte de abajo Este mismo múltiple de admisión Bueno es la parte de arriba El empaque así se llama Ok Ahora una vez que quitamos el múltiple de admisión Las bujías Aquí van el múltiple Y te estorba de ese lado Entonces van tres bujías de ese lado Y tres de este otro lado Acá no te estorba nada Del múltiple de admisión Pero Hay que cambiarlas Ahora las bujías Si se calibran si o no Hay ahí la polémica Estas bujías Venían A 30 Venían como a 41 41 por decirlo así Ok Dicen que no se calibran Dicen que no se calibran Dicen que no se calibran Entonces Las que tenía estaban en 61 Las que tenía estaban en 61 Comparan la diferencia de una y la otra Estas las tuve que poner pues se supone que más cerradas Ahí van miren las nuevas Las pusimos a 51 Usamos un calibrador Tengan mucho cuidado cuando las estén calibrando Ok Tengan mucho cuidado Este agujerito Para algo está ahí Es para calibrar Con mucho cuidado Ok Y bueno ahí está Si tienen preguntas o dudas ya lo saben Y comparten este video en sus redes sociales Si es que les gustó Y Nos vemos más de rato A eso de las 7 Todos los sábados VIP guests Todos son bienvenidos Pueden hacer preguntas en vivo Así que si no se han suscrito Que están esperando Nos vemos más de rato A eso de las 7 pm Tiempo de la Central Time Bye